¡Gracias! 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 Para ti, por ejemplo, el creyente, mi querida León, que le manda a esa noticia para mostrar un modelo de fe, de creyente, de mujer, permite a la santa que dice lo que fue lo que le dio en su corazón, que ella fue preguntándome, llene de orgullo y de felicidad a sus padres y papinos, a sus familias y hereditos. Que fortalece, Señor Jesús, a través de los sacramentos de su fe, y que el placer dice que si no va a pagar esta comunidad, con este momento de la iglesia, si no va a ser más alto, les solicitamos la vida, 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 ante el lugar de los santa que los santa, para que la santa acompañe, ante toda su vida. Todo le pedimos, por el suceso, en el pasado, y el reino con uno, lo ve a la gloria, Espíritu Santo y te lo conocemos por los años. Amén. Amén. Amén.